La Fiera de Empleo está apoyada por un grupo de empresas y organismos públicos donde ellos lo que buscan es entrevistar a nuestros alumnos y también sumar currículums a sus bases de datos para futuras incorporaciones laborales, cosa que se ha realizado a través del tiempo. Estos empresarios además de entrevistarlos le hacen una devolución a los chicos entonces esto se constituye en un proceso de enseñanza-aprendizaje desde otro lugar y luego abrimos para todos los estudiantes de la universidad que quieran acercarse a traer currículum para las empresas. Es una instancia que busca relacionar los organismos, empresas, etcétera que nos vinculamos con la Facultad de Ciencias Económicas con los estudiantes avanzados y los futuros graduados. Es una instancia de intercambio, de valoración de distintas aptitudes, habilidades en particular se realizan entrevistas y es una forma de que los chicos puedan ir practicando con el futuro que les toca como futuros profesionales. Entendemos que es un deber de la Facultad no solamente formar sino ayudar a nuestros futuros profesionales a buscar su primer empleo dado que es una cuestión bastante complicada, traumática en muchos casos y bueno, ese es un poco el objetivo de la Feria de Empleo. ¡Gracias! 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 Gracias.